Ay, 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 la clave, un poco, eléctrica Quiero que bailen conmigo, que canten conmigo, canten mi canción Cumbia, que sabrosa cumbia, ritmo con dulzura, cumbia con sabor Alegra los corazones y altera sus emociones, vamos todos contentos a disfrutar Porque el sabor de mi cumbia trae muchas aventuras, ritmo sabroso y tropical Chicos, chicas y viejitos, bailen suavecito, cumbia sin parar Cumbia, que sabrosa cumbia, muevan la cintura, todos a bailar Bailen, bailen esta cumbia, sigan, porque quiero más Ritmo, que siga la fiesta, todos deben disfrutar La clave Quiero que se agarren la cintura y que muevan las caderas, que la muevan donde quiera Quiero que se agarren la cintura y que muevan las caderas, que la muevan donde quiera Agachense el menino suavecito, enseñándolo a mí, no importa que te lo dejan Bailen, bailen esta cumbia, sigan, porque quiero más Ritmo, bailen con la clave, todos deben disfrutar Bailen, bailen esta cumbia, sigan, porque quiero más Ritmo, que siga la fiesta, todos deben disfrutar ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias por ver el video